Buenas tardes a todos los televidentes de Monterrico TV. Vamos con la información de la cuádruple que se inicia en la octava carrera, que tiene un pruebo proyectado de 25.000 soles, 1.300 metros en arena. Es un handicap para todo caballo. Yo veo un candidatazo acá, que se llama el número 2, King Golvir. King Golvir pasó el día martes, lunes o martes, 424.1 de subida el partido, pero inclusive hasta 24, puede ser esa fronte, 24, 24.1, de acuerdo a como uno aprieta el cronómetro, creo yo que si King Golvir toma la punta, va a ser gran carta para ganar esta octava carrera. Por supuesto hay rivales, uno de ellos es imparable, que la vez pasada, que nos gustaba la última vez, que era gran favorito, lo ganaron, pero ojo, imparable es buen caballo. Siempre hemos creído que imparable inclusive puede ascender al campo clásico. Creo que ahora, con Renzo Rojas, de venir cerca, de picar bien, es bravísimo, imparable, y puede ser gran rival es el número 2, King Golvir. Del resto, King podría ser, y si de Iguán está en ascenso, a la vez pasada ganó en gran forma, pasó de largo los últimos 200 metros, no vaya a ser que peleen. King Golvir con imparable, viene de Iguán, y se encuentra la carrera, y nos puede pasar de largo, ojo con ese de Iguán, no anda lejos. En la novena carrera, que es para todo caballo de 4 años no ganador, 1200 metros en arena. Acá, corren 12, hasta el momento, creo que pueden definir el 11, Wichita, el 10, Gretchen, el 8, Wicked Sensation, y el 5, Leidioli. Me gusta Wichita, Wichita la hemos visto en varias oportunidades, siempre ha trabajado bien de su vida, inclusive con Curva también ha trabajado esta Wichita, el partido estuvo bien, creo yo que con Carlito Trujillo, librecito, casi libre por fuera de acomodarse, no tener inconvenientes, Wichita arrepentir sus aprontes es gran carta. Por supuesto, esa Gretchen, es una llave que viene a llegar segunda, sale bien trabajada, es peligrosa, y cerca Wicked Sensation, siempre, ahora con Martín Chuan, es brava, y ojo con ese número 5, Leidioli, que no lo ha hecho mal en aprontes. En la décima carrera, que es un handicap para trocar mil metros, que me gusta en esta competencia, corren 10, estas carreras siempre son un poco complicadas, pero yo creo, que si Gran Mateo, viene cerca, no viene tan atrás, como la vez pasada, que estuvo, se quedó atrás, donde venga cerca Gran Mateo, es gran opción, insiste, y a mí me dijeron, que se ganó una bonita carrera, con Rubro Negro, creo que Gran Mateo, es gran carta, rivales por supuesto, Osolemío, pasó bien de su vida, lo vimos ligero, es caballo peligroso, y cerca Virreinato con Jibarito, nos comentaba justamente Humberto Mena, que estos caballos, salían con pocos aprontes, ojo, con tanto con Virreinato, y Jibarito, y en la última carrera, la del cierre, acá, el favorito, es el grito de amor, que es el caballo que viene a llegar, segunda de rotero, de rotero, colocamos acá, y sería gran carta también, por lo tanto, pasó 24-1, 24-2, de subir, partió Grito de Amor, creo que es gran carta, para ganar en la última carrera, por supuesto, tiene Rebarico, y Cycle, ganó bien, puede seguir ascendiendo, puede volver a ganar, donde falle Grito de Amor, y cerca, ese Capital Bank, la vez pasada, ustedes lo vieron, cómo avanzó, al final, avanzó con fuerza, ojo, con Capital Bank, que puede ser un lindo, fin de fiesta, y también, frenos de oro, algo tiene que haberlo sucedido, porque este cabello, ha bajado bien, de la gatera, algo tiene que haberle pasado, ahora, si se acuerda, de esos aprontes, que le hemos visto, en varias oportunidades, el partidor, es otro cabello peligroso, el número 2, Treno de Oro, resumiendo, la última, 8 Gritos de Amor, 6 Queen Cycle, 10 Capital Bank, y cuidado, que es el número 2, Treno de Oro, nada más. Mago de Reloj, en esta cuadruple, que se torna complicada, pareja, difícil, sin embargo, la gente agradece, simplificar el pronóstico, ¿cuál puede ser el lance, el ejemplar, para cerrar las combinaciones? La verdad, complicado, me exiges, yo creo que, no cerrarse, ¿no? me pide que ponlo que en dos caballos, por carrera, yo colocaría, por ejemplo, en la primera, el número 2, que engolir, y el número 4, imparable, en la segunda, el número 11, Huichita, y el número 10, Greche, en la tercera, el número 3, Gran Mateo, y el número 8, Virreinato, y en la última, el número 8, Grito de Amor, y el 6, Cuizaico, pero ojo, ya le hemos mencionado, otros caballos, que pueden estar ahí, que pueden ser peligrosos, a veces, esta carrera son complicadas, pero, vamos a ver si estamos acertados, la última vez estuvimos bien, ojalá siga, para el beneficio del público, apostador, conmigo será, para otra oportunidad, y mucha suerte en sus jugadas.